Hello students, well I've got good news. Tengo buenas noticias. This week we are going to start with book, ok? Vamos a comenzar con el libro. Don't worry, no se preocupen, yo ya sé que algunos no llegaron ni a comprarlo, ni a sacar fotocopias, ni a imprimirlo en casa, but por eso es que les voy a dar en un archivo de Word, les voy a pegar las primeras hojitas y les voy a dar el espacio para que lo hagan más los audios. Todo lo voy a subir a la plataforma, ok? So don't worry, ok? So I'm going to explain the first two pages. Les voy a explicar las primeras dos hojitas que les pegué aquí. Este es el documento que les voy a subir, ok, I'm going on. Este es el documento que les voy a subir a la plataforma, ok? These are the first two pages. Page one, ok, this is page two, and page three, ok? Porque la página uno es la carátula del libro. Ok? So, what is it that you have to do? Empezamos tranqui, ok? Vamos a empezar con dos ejercicios nada más del libro, ok? You have to. First and foremost, listen, listen and read. Esto. Tienen que leer y escuchar. This is about, these are the participants of a Teams Online team. Son los participantes de un equipo de adolescentes online. Es en común, right? Some meeting online, ok? So you have to listen and read and pay attention, right? So activity number two, number one is listen and read, ok? Activity number two, you have to read again, lean otra vez, and write the answers, and answer these questions, right? Como yo necesito que ustedes me lo entreguen, me lo tienen que contestar y mandármelo, aquí no lo pueden hacer arriba de la imagen, right? So, les puse acá. Read again and write the answers. Use dictionary, online dictionaries, Google, Google Translator, etc., to help you. O sea, si hay alguna palabrita que no entienden, la buscan, chicos. No importa si usan Google Translator. Google Translator no es tan confiable si quieren traducir todo en un párrafo entero, pero en palabritas está bien, es ok, ok? Pero pueden usar cualquier cosa, lo que quieran. Ask me, o me preguntan a mí, ok? Me mandan una pregunta. So, these are the questions, you have to write the answers here, ok? Yeah? Who is on the Teams Online? What days do they meet? ¿Qué día se encuentran? What time do they meet? ¿A qué hora? What is Teams Online? ¿Qué es esto? And what can teenagers do on Teams Online? ¿Qué es lo que pueden los adolescentes hacer en ese Teams Online, ok? Después tienen que read again, look at the picture, and correct the sentences in your folder, right? Dice, lean de nuevo, miren las imágenes y corrijan estas oraciones in your folder. So, for example, la primera ya está hecha, dice, it's 5 o'clock now. Son las 5 de la tarde ahora en la imagen. Dice, it isn't 5 o'clock, it is 6 o'clock. ¿Cómo es que se dieron cuenta? Looking at the image here, right? So, for example, it says Monday the 26th, 6 p.m., right? Entonces, no solo tienen que volver a leer todo, tienen que mirar toda la imagen, ok? So, you have to correct, and it says, it's 5 o'clock now, well, it is not 5 o'clock, it is 6 o'clock. Y ya está. Después de la clase que viene vamos a hacer un poquito más, ok? Porque dos hojitas, dos actividades no hacíamos en clase, tenemos que hacer mínimo tres o cuatro, ok? Una hojita más. Pero bueno, para empezar, creo que está bien, ok? Ok, so, don't worry, les voy a mandar este documento, más el audio, más este video, explicándolo, ok? So, I hope everybody is ok. I miss you guys, I want to go back to school, no quieren volver a clase, yo sí. I'm tired of being at home, but well, take care, lo hacemos para cuidarnos entre todos. Bye bye.